¿Cómo así? Oí de ti, que tú oí de ti, esa pena es pa' ti, esa pena es pa' ti, igual y tú eres enemigo. Dale en el estudio, ¿cómo así? No caliente la carne, que otro se va a comer y no tal cuando como microondas. Ella dice que te ama y la conociste ayer y tú sabes que esa no es la onda. No caliente la carne, que otro se va a comer y no tal cuando como microondas. Ella dice que te ama y la conociste ayer y tú sabes que esa no es la onda. Ella es bien monstruosa, piquetosa y super maliciosa y ya tú crees que ella quiere hacerte socia Que tú le coges ropa y un crucero por Escocia, y cuando ella te exprima bóntate tú tú la ósea Caliente la carne pa' que otro la mastique, de cuánta forma chata tú quieres que te explique Ella lo que quiere es que sus bienes multiplique, cuando ella termina entonces sigue con Enrique Yo era así, yo caliente la carne, otro se va a comer y no está actuando como microondas Ella dice que te ama y la conocí de ayer y tú sabes que esa no es la onda Yo caliente la carne, otro se va a comer y no está actuando como microondas Ella dice que te ama y la conocí de ayer y tú sabes que esa no es la onda Tú eres un pulto, Juan Sopulto, por andar de pasabarco es por eso que te insulto Tú eres un pulto, Juan Sopulto, por andar de chaty chaty Se fundula y ya está creyendo en ti, ya te arreglaste que ya le diste kill Invertiste ese salón, la llevaste a pasear y la ayer no te dio ni un piss Toquipulto es lo que tú eres, que hace que lo mismo con varias mujeres Dice que un tonto no entré, mira todo lo que encontré, pero nunca te dieron pa' orar Yo caliente la carne, otro se va a comer y no está actuando como microondas Ella dice que te ama y la conocí de ayer y tú sabes que esa no es la onda Yo caliente la carne, otro se va a comer y no está actuando como microondas Ella dice que te ama y la conocí de ayer y tú sabes que esa no es la onda Anda paseándola, calentándola, pero otro come y me dice que es un cruel Está paseándola, calentándola, pero otro come y tú crees que yo no sé Ya más te falta tu caco y la bota, porque pegando mentira tú la bota Ahora dime frente a que tú le pegaste ayer, si yo vi que se la llevó Miguel Toquipulto, busca mentira tú ha pegado, di que tú eres un cotizado Pero ya yo me enteré que eres manso, ahuevao y que se come en tu plato calentado Yo si le daño el baile, tú quieres plata estás hablando al aire Conmigo te vas a mamar uno de sable, yo tengo varios días ni siquiera conectado el cable Así que de dinero a mí tú no me ames Yo, la enseña Donis, el ángel de la letra, él y Zaina, y de esa bola Dí que el man se enamora a primera vista, eso no pasa ni en la Cotabao ni en Buenavita Yo, Charry, esto va en serio, dile a ella que tenga criterio Yo, DJ Benchik, por favor, DJ Bob, me estás comprando electrodomésticos Baratos en la calle, tú sabes que es lo que es Todo eso poco de electrodomésticos de línea blanca Microondas, hornos, ellos saben que es lo que es Lil Zaina, I can't be one that they need it Just show you, Lil Zaina BF, the new era classic It's dedicated to all my niggas, you know what I'm saying Llegaste todo en la repartición de cerebros Como así, oí de ti, que tú oí de ti Esa es plena es pa' ti Esa es plena es pa' ti Mi cual incoce es el enemigo No caliente la carne, que otro se va a comer y no tal cuando como microondas Ella dice que te ama y la conociste ayer y tú sabes que esa no es la onda No caliente la carne, que otro se va a comer y no tal cuando como microondas Ella dice que te ama y la conociste ayer y tú sabes que esa no es la onda Ella es bien montrosa, piquetosa y super maliciosa y no sucede que ella quiere hacerse socia O tú le coges ropa y un crucero por Escocia Y cuando ella esté prima, bóntate tú, tú la ósea Caliente la carne pa' que otro la mastique De cuanta forma chata, tú quieres que te explique Ella lo que quiere es que sus bienes multiplique Cuando ella termina entonces sigue como Enrique Yo caliente la carne, que otro se va a comer y no tal cuando como microondas Ella dice que te ama y la conociste ayer y tú sabes que esa no es la onda No caliente la carne, que otro se va a comer y no tal cuando como microondas Ella dice que te ama y la conociste ayer y tú sabes que esa no es la onda Tú eres un bulto, panso bulto, que que, por andar de paz a barco es por eso que te insulto Tú eres un bulto, panso bulto, por andar de chaty chaty Me oye, como los focos feos Se cundula y ya está creyendo en ti Ya te arreglaste que ya le diste kill Invertiste ese salón, la llevaste a pasear y la gas no te dio ni un pis Poquipulto es lo que tú eres Que hace todo lo mismo con varias mujeres Dice que un tonto no entré, mira todo lo que encontré, pero nunca te dieron por él No caliente la carne, que otro se va a comer y no tal cuando como microondas Ella dice que te ama y la conociste ayer y tú sabes que esa no es la onda Yo caliente la carne, que otro se va a comer y no tal cuando como microondas Ella dice que te ama y la conociste ayer y tú sabes que esa no es la onda Anda paseándola, calentándola, pero otro come y me dice que es un cruel Estás paseándola, calentándola, pero otro come, tú crees que yo no sé Más te falta tu capo y la bota, porque pegando mentira tú la botas Ahora dime frente a donde tú le pegaste ayer, si yo vi que se la llevó Miguel Porque impulto, busca mentira, tú has pegado, di que tú eres un cotizado Pero ya yo me enteré que eres manso, ahuevao y que se come en tu plato calentado Yo si le daño el baile, tú quieres plata, estás hablando al aire Conmigo te vas a mamar uno de sable, yo tengo varios DJs, ni siquiera conectado el cable Así que de dinero a mí tú no me ames Yo, la enseñadonis, el ángel de la letra, elisaina, y de esa bola Y que el man se enamora a primera vista, eso no pasa ni en la contabón ni en Buenavita Yo, Charry, esto va en serio, dile a ella que tenga criterio Yo, DJ Pechic, por favor, DJ Bo, me está comprando electrodomésticos Parando por la calle, tú sabes qué es lo que es Todo eso poco de electrodomésticos en línea blanca Microondas, hornos, ellos saben qué es lo que es Lil Saina, I can't be one that they needed Just show you, Lil Saina BF, del New Era Classic It's dedicated to all my niggas, you know what I'm saying Líganse entonces a su petición de cerebros ¡Hop, hop, hop! ¡Hop, hop, hop!